El verano pasado, fui en un crucero a Alaska con toda mi familia. Primero, tomé un avión a Canadá y alojé en un hotel por una noche. Yo tenía 14 años y era mi primera vez para ir a Canadá. Yo dormía en una habitación con 10 de mis primos y nos lo pasamos muy divertido. Jugamos juegos de cartas hasta las 2 de la mañana y luego decidimos ir a dormir. El día siguiente, fui en el crucero a comenzar el viaje. Cada día fuimos a una ciudad diferente a hacer una actividad. Primero, fuimos a una ciudad donde fuimos terrolesa por la selva. Fui con mis primos y nos divertimos. Al día siguiente, nos fuimos trineos tirados por perros encima de un glaciar. Tuvo que ir en un viaje en helicóptero de miedo, pero fue muy divertido y mi hermano estaba allí para ayudarme. En el barco, había un club que mis primos y yo fuimos a bailar. Mis primos y yo nos hicimos amigos mucho mejor durante el crucero. Todas las noches, cené con toda la familia. Una noche, mi hermano y yo querían mohawks, por lo que mi primo Jeffrey se los dio. El viaje fue muy divertido y me gustaría ir a otro. Gracias por ver el vídeo. Gracias.